¡Ay, qué sexy! ¡Un escándalo! ¡Ay, vamos! Siento la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A ese amor entre penumbras Que más fuerte que un volcán ¡Eh! Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna Y no te dejaré amar ¡Escándalo! ¡Tú eres escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un 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 escándalo! ¡ alongside tú eres escándalo! ¡Tú eres escándalo! ¡Escando demasiado guapo! ¡Es un escándalo! Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como un sueño mágico Es descubrirnos tú y yo Palo a palo idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Carillo mío Dos aguas van formando un mismo río Tu sueño se va siendo un sueño mío Ya no hay diferencia entre tú y yo Escúchame Amor mío Amor mío Yo no sé Yo no sé Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Como me amas Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Yo te amo con la fuerza de los malos Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la tristeza y en el llanto Yo te amo en mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo esta alegría y en el llanto Yo te amo en el estampillo y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Pero no te amo muy well Y y y la Ryan Yo te amo, te amo Llego y en la calma Y 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 la llanto